La victoria es tuya Llenos de barro una vez más Siempre mirando hacia adelante Preparados para entrenar Sea un contendiente amistoso Juega y no temas el fracaso Convirtamos en goles Tus ganas de triunfar Los sueños nacen con esfuerzo y dedicación Jugando en equipo llegará nuestra ocasión Los astros del balón directos a la final Tendrá nuestro equipo el liderazgo Gol a gol Arriba, chuta, la victoria es tuya Ruge el estando recordando al Inazuma Arriba, chuta, la victoria es tuya Los gones se suceden, Reymond se le insuma Arriba, chuta, la victoria es tuya Inazuma y le verés Inazuma Te hará un campeón Entrenadora ¿Por qué razón Axel tiene que irse del equipo? Porque no le necesitamos Y eso es todo ¿Pero qué está diciendo? Déjalo ya, Kevin Da igual lo que hagamos No vamos a conseguir que Axel vuelva Kevin Rayos Ahí viene Mark Oye Mark y Axel, ¿dónde está? Se ha marchado ¿Y tú por qué no le has detenido? Sé que Axel volverá con nosotros algún día ¿Pero qué le pasa a Axel? Se va y entonces esto se acaba con él No es cierto Una despedida no significa el fin Es el saque de centro para volver a vernos Dirigíos inmediatamente al norte Debéis reforzar el equipo con Sean Frost El delantero estrella del Instituto Alpino Buscando al delantero legendario ¿Quién es ese Sean Frost que estamos buscando? ¿Y por qué el señor Hillman quiere que se una al equipo? Tan bueno es ¡Eh! ¡Lo he encontrado! ¿Frost el cazaosos? ¿Que él solo marcó diez goles en un mismo partido? ¿Que es más grande que un oso? ¿Y que le han dado el apodo de Ventisca Frost? ¡Pero si no son más que rumores! ¿A esto te referías cuando has dicho que le habías encontrado, Celia? Sí, pero la verdad es que es muy poca cosa No hay ni una sola imagen ni tampoco una foto suya ¿Pero por qué? ¿Ah? ¿Por qué no participó en el Torneo Frontier si es tan bueno? No lo entiendo Pues... Pues tendremos que ver con nuestros propios ojos De qué es capaz ese Sean Frost, ¿no os parece? Kevin, ¿cómo crees que será Sean Frost el delantero legendario? Ni lo sé ni me importa Nuestro único delantero es Axel Blaze Claro ¿Diga? ¿Agentes Mead? ¿Qué? ¿Que habéis encontrado a papá? Después de ser secuestrado por unos misteriosos extraterrestres El primer ministro Stewart Vanguard ha sido localizado sano y salvo Sin embargo, todavía no se ha resuelto el enigma de donde estuvo todos estos días ¡Oh, qué alegría, ¿no? Podrás volver a ver a tu padre Ahora no podemos regresar a casa ¿Eh? Esa gente que se lo llevó tiene que pagar ¿Qué? ¿Nos buscabais? No sois rivales para nosotros ¡Manos del... ¡Ah! ¡Cuidado, Mark! Por eso mismo quiero seguir jugando con vosotros Sí, sigamos jugando juntos, Mark Pues claro Tenemos que formar el equipo más fuerte del planeta ¡Despierta, Tori! Mark se empeñó en venir Dijo que tenías Que ver a tu padre Está bien, Mark Gracias ¡Victoria! ¡Papá! Papá, ¿qué es lo que te ha pasado? La... la verdad es que no lo recuerdo Tú no tienes de qué preocuparte Porque aquí estarás a salvo Smith ya te lo habrá contado Me he unido a la caravana Inazuma para... ¡Que la Academia Alius pague por lo que ha hecho! ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡Ya lo sabía! Papá, dime qué te ha pasado Todo eso es demasiado... ...peligroso Una catástrofe Se cierne sobre nuestro país No, ¿qué digo? Sobre el mundo entero Precisamente por eso mismo me he unido a la caravana Inazuma No puedo quedarme aquí esperando estar a salvo sin hacer nada Pero, Victoria, si no eres más que... ¡No me digas que solo soy una cría y que no puedo hacer nada! ¡Puedo ir con Mark y los demás del equipo! Y todos juntos derrotaremos a la Academia Alius La Academia Alius, dices Hola, ¿tú eres Mark Evans? Sí Bien Me gusta esa mirada Yo haré todo lo que esté a mi alcance desde aquí Así que espero que me ayudéis en todo lo que podáis De acuerdo, señor Ganaremos a esa gente, se lo prometo Bueno, papá, nos vamos ya Muchas gracias, Mark ¡Está bien, chicos! ¡En marcha! Le ocurre algo, señor Pensaba que una vez yo también tuve una mirada como la suya Unos ojos que miraban hacia el futuro Pero, señor Vanguard, yo creo que usted sigue mirando hacia el futuro Cuesta mucho mirar siempre hacia adelante Sí, claro Eso está muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¿Por qué nos hemos detenido? Nos vamos a oxidar de pasar tanto tiempo en el autobús Bajaremos a entrenar un poco Ah, sí Chicos, aquí tenéis el plan de entrenamiento para todos ¡Qué bien! Pero, chicos Está bien ¿Qué tal si hacemos entrenamientos libres? Ahí fuera habrá algo con lo que entrenar A mí me gusta más el plan de la entrenadora Sí, claro, es verdad Vale ¡Adelante! Estamos en el campo ¡A entrenar! ¡Ahí va, Eric! Vale ¡Qué dura es la entrenadora, Siler! Mira que echar así por las buenas del equipo a Axel ¡A lo mejor nosotros seremos los siguientes! ¡No, no me digas eso ni en broma! Veo que tienes muchas ganas ¿Todavía estás molesto por lo de Axel? ¿Es que tú no lo estás o qué? A mí no me ha parecido bien Pero ahora no podemos hacer nada de nada Perdón ¿Te importaría enseñarme ese plan de entrenamiento que habías preparado? No, no es posible No habías escrito nada, ¿verdad? Esto... bueno... Todo fue un truco para que Kevin y los demás se fueran a entrenar por su cuenta, ¿no? ¡Claro! ¡Ya lo sabía! No habrían aceptado ir a entrenar por libre si la entrenadora se lo hubiera dicho Pero lógicamente si se trataba de entrenar por libre en lugar de seguir el plan de la entrenadora Entonces ya era otra cosa Se trataba de eso, ¿no? Sí Por cierto, Willy, ¿cómo es que no te estás entrenando? ¿Pero qué dices? Yo soy el cerebro de la caravana, Inazuma Entrenarme como ellos no es lo mío Vale, entonces ¿por qué no nos ayudas? Perdón ¡Increíble! En esta cocina se puede preparar de todo Hasta comida francesa Bueno, ¿qué vamos a cocinar? ¡Qué frío! Venga, anímate Tú también, Nelly Ah, sí No me digas que esta es la primera vez que haces arroz blanco ¿Es eso? Pues sí, jamás había cocinado arroz ¿Es que pasa algo? Claro que no Vale, en primer lugar tienes que echarle agua Ah, sí Echa hasta que lo cubra Y luego lo escurres y así con el agua desaparece todo el almidón del arroz ¡Ah, vale ya! Se ve que no tiene experiencia Desde luego, no hay la menor duda ¿Qué es lo que hago mal? Ya me he cansado de esperarte Anímate y sácame a ver No puedo más Es como si estuviera vivo Bien, parece que ya está Seguro que todos estarán muertos de hambre Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar Más de prisa Más de prisa Tengo que ser mucho más rápido de lo que soy ahora Si me superan Alguien en el equipo puede volver a pasarlo mal ¡Yujú! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Esto sí que me gusta! ¿Pero qué está haciendo Mar? Ha dicho que era para lanzar la mano mágica con más rapidez ¡Claro! Tengo que hacerme girar más deprisa ¡Yujú! ¿Y otra vez? Gracias, Tori Vale, yo también Oye, no creo que tú también tengas que hacer esto Es para la torre inexpugnable ¡Vamos, Mark! ¡Sí! ¿Se puede ganar un partido así? ¡Hola! ¡Que aproveche! ¡Quietos! ¿Os habéis lavado todas las manos? Vale, está bien Yo también he contribuido Está mal decirlo, pero me han salido muy bien Por favor, fijaos en las bolas de arroz con ciruela dentro Las he hecho especialmente ¡Pero haced el favor de escucharme! ¿Y la entrenadora? Ahora que lo dices, no la veo Supongo que estaréis sudados de tanto entrenar Cerca hay unas termas, así que id a daros un baño ¡Son unas termas de verdad! ¡Nos vamos a bañar en unas termas! ¿Cómo se ponen por un baño? Bueno, es que hemos sudado mucho ¡Mark, date prisa! ¡Venga, vente conmigo! Rayos, tampoco era para tanto, ¿no? ¿Pero qué me dices? Pues que el camarero dice... Esto bueno dice... ¡Le habla al loro! ¡Muchas gracias! ¡Esperamos que os haya gustado! Ya va siendo hora de dormir ¡Las chicas aquí! ¡Qué pasada! ¿Pero qué es eso? Nosotros dormiremos aquí dentro ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Tú te vienes con nosotras! Oye, Tori ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿El qué? A ti te gusta Mark, ¿verdad? Me cae muy bien Vamos, que me gusta muchísimo ¿Pero te gusta él como chico? Eso no tiene nada que ver, Celia Me gusta como amigo Y como compañero para jugar al fútbol ¿Te importa si te acompaño? ¿Qué? Es por Jack, ¿no? Claro Oye ¿Dónde crees que puede estar el planeta de esa gente? ¿La Academia Alius? Bueno, pues no sé La verdad es que no tengo ni idea ¿Sabes una cosa? La luz de las estrellas que estamos viendo ahora Puede que sea la luz de hace cientos de años ¿Qué quieres decir? El espacio es tan grande que aunque la luz es muy rápida Le lleva mucho tiempo recorrerlo Por eso, la luz que llega ahora a la Tierra Puede venir de hace miles o millones de años ¡Hala! Pues sí que es grande el universo, ¿verdad, Kevin? Y comparados con el universo, nosotros somos muy, muy pequeños ¡Ah, claro! ¿Ah? ¿Eh? La luz de las estrellas viene hacia la Tierra desde muy lejos Como si la Tierra fuera una portería ¿La Tierra es una portería? Claro, viene hacia nosotros durante no se sabe cuánto tiempo Miles o millones de años para acabar llegando a la Tierra Me gusta esa idea Despertad, ya es hora de salir ¡Yupi! ¡Por fin hemos llegado al norte! ¡Qué fríoce aquí! Claro, después de todo estamos en el norte Por lo menos no hace tanto frío como en Chicago ¿Pero por qué paramos? Hay alguien ahí ¿Pero qué estás haciendo ahí? Venga, sube Muchas gracias ¿Aún tienes frío? No, ya estoy bien, muchas gracias ¿Y qué estabas haciendo ahí en medio de la nieve? Bueno, es que iba a un lugar que es muy importante para mí Se llama Pico del Norte ¿Pico del Norte? Ah, he oído hablar de ese sitio Pero allí hay muchas avalanchas, ¿no? Eh, sí Por cierto, chaval ¿Cómo has llegado tan lejos? Pues como si fuera un balón chutado Todo recto hacia adelante Muy bueno, me gusta esa frase Y recto hacia adelante Como si fuera un balón chutado ¿Tú también juegas al fútbol? Claro, me encanta jugar Pues a mí también me gusta el fútbol La rueda se ha quedado encajada en un socavón Echaré un vistazo No lo hagas Puede haber un viejo de la montaña ¿Un viejo de la montaña? ¿Un viejo de la montaña? ¿Qué? Podemos seguir adelante Todo solucionado No es posible No puede ser que haya Ya te digo Qué bien, ya se mueve, vale En marcha De verdad quieres quedarte aquí Estoy muy cerca Genial Gracias por todo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soundfrost, el capitán del Instituto Alpino Está siempre sonriendo Pero, ¿cómo serán sus lanzamientos? ¡Vamos! Juega contra el Raimon y demuéstrame de qué eres capaz En el siguiente episodio de Inazuma Eleven El príncipe de la nieve ¡Esto es fútbol el rojo vivo! Soundfrost del Alpino ¿Cómo será y cómo jugará? Que la entrenadora Siller echase del equipo a Axel Ha dañado mucho la estabilidad del equipo Mark y Jude parecen aceptarla como líder del equipo Eric y Bobby también aceptan el puesto de la entrenadora Pero, también hay jugadores que no se sienten bien con ella Y Kevin es el que peor se lo ha tomado de todos Por muy buen delantero que sea este Soundfrost del Alpino al que vamos a buscar Viendo la situación en la que estamos No sé cómo acabará esto Mirad, ahí lo tenemos Ese es el Instituto Alpino El príncipe de la nieve ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Es el Instituto Raimon! ¡Qué bien! ¡El mejor equipo de todo el país está aquí! ¡Un autógrafo, por favor! ¡Oh, si es el famoso Willy Glass! Dame la mano, dame la mano Está llena de mocos Bienvenido al Instituto Alpino Evans Si todos nos conocen, chicos, esto es fantástico Claro, es normal Es impresionante que todo el mundo sepa que hemos ganado el Frontier ¿A que sí? Pero, Mark, recuerda que no hemos venido por eso Es verdad ¿Dónde se encuentra Soundfrost? ¿Sabéis si está por aquí? ¿Quién, Frost? Creo que estaba esquiando, ¿no? Me parece que había dicho que quería hacer un salto de 100 metros ¡Qué va! Estoy seguro que había ido a patinar Me dijo que quería probar a ver si le salía un salto con tres vueltas Yo creía que había ido a hacer Bosley Y que quería superar los 100 kilómetros por hora ¿Esquí, patinaje, Bosley? ¿Y también lucha con osos? Tiene que ser un tío formidable si es capaz de practicar tantos deportes Tengo ganas de conocer al famoso Soundfrost Mira, parece que ya está aquí Tiene que ser Frost ¡Deprisa, deprisa, Frost! ¿Dónde te habías metido? Han venido a verte unas personas ¡Hola! ¿Sois vosotros? Sí es No me digas que tú eres Soundfrost ¿El que lucha con los osos? ¡Ay! Os habéis decepcionado al ver cómo era yo en realidad Todo el mundo escucha tantos rumores Que se piensa que soy mucho mayor de lo que luego resulto Pero yo soy el verdadero Soundfrost Es un placer ¡Espera, Kevin! Yo me ocupo, Mark Oye, ¿por qué se enfada? ¿He hecho algo mal? Lo siento En el fondo, Kevin es un buen chico, de verdad No pasa nada ¿Soundfrost? ¿Podríamos hablar un momento? Esto... Sí, bueno... Verás, me llamo Lina Schiller Y soy la entrenadora del equipo del Raimon ¿La entrenadora del Raimon? Escucha, Kevin Kevin Kevin, sé perfectamente cómo te sientes Yo también quería Hubiera querido que estuviéramos todos Pero... ¿Qué vas a saber tú? No es lógico odiar a ese chico que no me ha hecho nada Pero... Pero creo Que si acepto en el equipo a Soundfrost Entonces Axel lo perderá ¡Y ya no podrá volver! ¡Y es Axel Blaze! ¡El delantero estrella del Instituto Raimon es Axel Blaze! ¡Qué frío! Pues esto es bastante normal Venga, si empiezas a andar entrarás en calma Si quieres te puedo prestar mi bufanda No... No hace falta Ten cuidado Es fácil resbalarse en estos escalones Sí, muchas gracias ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Una avalancha! Menudo susto Pero también ha sido impresionante Se nota que estamos en un país de nieves Frost, no ha pasado nada Solo se ha caído la nieve del tejado ¿Eh? Es verdad Ha sido la nieve del tejado ¿Qué ocurre? ¿Te ha pasado algo? ¡Qué va! No, no ha sido nada Si por un poco de nieve te pones así Es que eres mucho más gallina de lo que imaginaba Venga, sigamos Pues parece muy poca cosa ¿Seguro que es un delantero tan bueno como dicen? ¡Yupi! ¡Toma! El que da primero da dos veces Sigamos así, Bobby ¡De acuerdo! ¡Fantasmas! ¡Todavía no habéis ganado! ¡Ya podéis ganar esto! Considerando una orden del presidente de la Junta Escolar ¡Huracán de bolas de nieve! ¡Bolas combinadas! ¡Una, dos, uno, dos! ¡Una, dos, uno, dos! ¡Una, dos, uno, dos! ¡Yupi! ¡Una, dos, uno, dos! Verás aún Estamos reuniendo jugadores para derrotar a la Academia Alius ¿Jugadores? Celia, por favor Voy Os habréis enterado de todo lo que ha pasado, ¿no? Efectivamente, hace unos cuantos días La Academia Alius destruyó este instituto en esta misma región Pero aquí estamos a salvo ¿Por qué iban a venir a por nosotros? Después de todo, nuestro equipo de fútbol es más bien flojito No se trata de algo del Instituto Alpino Se trata de que no podemos permitir que la Academia Alius haga lo que le apetezca Escúchame bien Para derrotarles tenemos que formar el mejor equipo de fútbol de todo el planeta Por eso, hemos venido a verte precisamente a ti El mejor equipo de fútbol de todo el planeta Hemos oído hablar mucho de ti Y si lo que se cuenta es cierto, entonces querríamos que te unieses a nuestro equipo ¿Por qué no nos enseñas tu forma de jugar? Gracias, que aproveche Vale, está bien ¿Cómo jugamos, entrenadora? Haced lo que queráis, en realidad solo quiero ver qué sabe hacer Soundfrost Entendido Vamos a jugar contra el mejor equipo del país Igual no conseguimos mucho, pero vamos a darlo todo ¡Sí! Nadie va a jugar en el puesto de Axel Nadie en absoluto La verdad es que Frost no tiene aspecto de ser un delantero goleador, ¿no? ¿Eh? Bueno, es que Axel ya daba la imagen de goleador con solo plantarse en el campo ¿No te parece? Es verdad Ese chico no produce la misma impresión que Axel, ni mucho menos Bueno, ya va a empezar el partido Partido mistoso entre el Raimon y el Alpino Y una vez más Chester Holtz retransmitiéndolo en directo ¿Cómo? ¿Ese se ha puesto en la defensa? Pero es que Soundfrost no es delantero Pues claro que es delantero ¿Y entonces a qué viene eso? Que ahora vuelve a estar en la defensa ¿Qué significa esto? No acabo de entenderlo del todo, pero se pone interesante Jude saca de centro y comienza el partido Celia, no pierdas de vista sus movimientos Vale ¡No te rías de nosotros! ¡Apartaos! ¡Jerion atraviesa rápidamente la línea defensiva del Alpino! ¡Ahora se enfrenta a Soundfrost! Parece que no está nada mal Ese juego físico ¡Aaah! ¡Falzaje helado! ¡Increíble! ¡Oh! ¡Frost le ha robado el balón a Kevin con mucha facilidad! ¡Qué destreza defensiva tiene! Nos costará mucho poder romperla ¡Frost pasa el balón! ¡Wenting Ragnar recibe el pase! ¡Pero Nathan se lo roba en un visto y no visto! Parece que los demás jugadores no tienen el talento de Frost ¡Nathan le pasa el balón a Kevin Dreyfumfly! ¡Y aquí tenemos a Frost interponiéndose delante de la portería! ¡Incenta parar esto si puedes, listillo! ¡Remate! ¡Dragón! ¿Cómo? ¡Cielos! ¡Soundfrost ha detenido el remate dragón de Kevin! Así se hace Es que Sound no es un delantero Es un defensa fantástico Ahora me toca a mí ¡Kevin! ¡No me lo puedo creer! ¡Kevin ha volado por los aires cuando se lanzaba en una entrada! ¿Cómo? ¿Y esto es lo que sabéis hacer? Pues vaya birria de equipo ¿Qué? ¡Ese no es! ¡Su personalidad ha cambiado! ¡Rost! ¡Yo me encargo! ¡Empezaré a colarles un gol tras otro como siempre! ¡Oh, yo voy! ¡Vamos a ver qué tal aguanta el contacto! ¡Erik empieza a cargar con el hombro! ¡Es un avance muy disputado! ¡Qué potencia de avance tiene! ¡A continuación le entran Judy Nathan en un intento de despeje defensivo! ¿Será imposible? ¡Ha hecho volar a los dos por los aires! ¡Menuda fuerza tiene! ¡Barrido defensivo! ¡No le puede parar! ¡No consigue pararle! ¡Y Sound Frost se planta ante la portería rival! Lo estoy sintiendo Sound, ahora estoy seguro de que tu tío será increíble ¡Ruja con fuerza! ¡Ventisca Eterna! ¡Mano Celestial! ¡Gol! ¡Esto es realmente increíble! ¡La super técnica de Sound Frost se ha clavado en la portería del Instituto Raymond! Ha superado la mano divina como si nada Por eso le llaman Frost la ventisca ¡Qué pasada! Creía que la iba a parar ¡Menuda fuerza de choque! ¿Está claro ya? Porque yo soy Sound Frost ¡El goleador estrella! ¡Escucha bien Sound! ¡Pienso parar tu tiro sea como sea! Vale, intenta detenerlo si te ves capaz Todavía me pican las manos del gol de antes Si este chico se uniera a nosotros Tendríamos un grandísimo defensa con un tiro estupendo Se trataría de un jugador único Por muy buenos que sean tus tiros No ocuparás nunca el puesto de Axel ¿Crees que te vas a salir con la tuya? Ya es suficiente Hemos terminado ¿Qué dice? ¿Se ha acabado ya el partido? ¡No pienso dejar que esto acabe así! ¡Kevin, no lo hagas! ¡No voy a dejar que me gane alguien como tú! ¿Qué pasa? ¿Quieres jalear? ¡Tiene gracia! ¡Kevin, estás bien! Es todo lo que tienes No es para darte aires Esta nadería no me sirve para nada ¡Intenta divertirme un poco más! Este chico es distinto a como era antes ¡Ventista Eterna! ¡Ah! 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 ¡Corre ¡inexpumptable! ¡¡El Muro! ¡Ah! ¡Debiruchos! ¡Vosotros jamás podréis detener mi ventisca eterna! Debo pagar su tiro, sea como sea. ¡Mano mágica! ¿Pero qué? ¡Oh, ha fallado! ¡El tiro golpea en el larguero! ¡Desvió la trayectoria con ese truco! Chicos, ¿estáis bien los dos? ¡Sí, capitán! Pero la verdad ha sido impresionante. Mira que conseguir desviar un tiro. ¿Qué ha pasado por encima de dos defensas? Mark, da igual lo fuerte que sea el tiro con un sistema así. Podemos derrotar a la Academia Alios. ¡Ya es suficiente! ¡Saun, ha sido impresionante! ¡Menudo tiro! Parecía que soltaba chispas. Me has dejado impresionado. Y tú a mí también. Esta es la primera vez que alguien consigue desviar mi tiro. Escucha, Saun. Me gustaría mucho poder jugar al fútbol contigo. De acuerdo, tengo la impresión de que si jugamos todos juntos crearemos un juego completamente imparable. Muy bien, Saunfrost. Quedas oficialmente invitado a subir a la caravana Inazuma y unirte a nuestro equipo. Vale, me parece bien. Entonces el Raimond ya tiene un nuevo delantero. Es un placer para mí, chicos. ¿Qué? ¡Pero Kevin! ¡Kevin! ¡Espera! ¡Eh, vuelve! ¡Kevin! ¿Qué te pasa? Mark, ¿es que esto te parece bien? ¿Vas a sustituir a Axel por este tío? Pero bueno, tan mal te caes aún. A mí me parece un chico interesante de verdad. Alguien capaz de chutar así. No puede ser una mala persona. Axel siempre se ha tomado los partidos en serio, sin perder el respeto. Pero es llegar este chico y... ¿Qué es eso de tener que divertirle? ¡No puede ser verdad! ¿Eh? Mira, Kevin. Yo también quería que Axel se quedase en el equipo. Pero... Cuando le miré a los ojos, supe que no podría retenerle. Sé muy bien que Axel volverá un día. Estoy seguro. ¡Pero estarás dispuesto a jugar a su estilo y no al nuestro! Si creemos en los demás, haremos nuestro sueño realidad. Y yo estoy convencido de que Axel solo regresará cuando nos hayamos convertido en el mejor equipo del mundo gracias a los refuerzos en la caravana Inazuma. Pero, Mark... Kevin, dime una cosa. ¿De verdad crees que así llegaríamos a ser el mejor equipo del planeta? Y debemos serlo para que Axel pueda regresar. Está bien, jugaré con ese tal Frost solo para que vuelva Axel. Pero que sepas que todavía no le acepto como compañero. Esto es... ¡Es una desgracia! ¡Tenéis que ver esto! Gente del Instituto Alpino, debéis saber que nosotros la Academia Alius os ha elegido para jugar al fútbol. ¡Janus! No podéis retiraros. La derrota significa vuestra destrucción. Si queréis salvaros, debéis ganar. La Academia Alius. Parece que ha llegado al Instituto Alpino. Sound se ha unido al equipo. ¡Vamos, hagamos un entrenamiento especial de los nuestros todos juntos! Pero todavía podemos tener problemas con Kevin, que aún no le ha afectado en el equipo. En el siguiente episodio de Inazuma Eleven, ¿quién es el delantero estrella? ¡Esto es fútbol al rojo, vivo! ¡Oye! Mi corazón no aguanta más, te lo tengo que decir. Lo que me haces sentir, ya no puedo fingir por mucho tiempo. Voy a estallar, voy a estallar Tú te sonrojas y te miro al pasar junto a ti Y no sabes qué decir Te quedas mudo cuando te saludo y yo ya no sé qué hacer Y si te animo en un partido y aún así te fijas en mí Esto no puede seguir así, ya me he cansado de esperarte Anímate y sácame a bailar, no puedo más Estos son los días de nuestra juventud, los que recordaremos por siempre Quiero vivir, divertirme, soñar y cantar Junto a ti, mi amor Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!